¡Hello! Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a contar todo sobre mi pelo, corte, color y el cuidado de los productos que utilizo para mantenerlo. Así que si te interesa este vídeo no te lo puedes perder. Mi pelo es un pelo seco y encrespado. No se me pone prácticamente nunca graso y me aguanta muchísimo tiempo limpio. Ahora mismo me lo he dejado, me acabo de lavar el pelo y me lo he dejado secar sin secador ni plancha ni nada para que veáis como es mi pelo recién salida de la ducha. Así que esto antes era imposible. Mi pelo es súper súper encrespado y hace unas tres semanitas me hice el tratamiento de la queratina que no lo había probado nunca. Y tengo que decir que es que no sé cómo no lo he probado antes porque esto es lo mejor de lo mejor. Y vamos, esto antes era imposible. Al yo salir de la ducha y no tener que hacerme nada era el mayor deseo que yo quería tener. Ojalá me pudiese salir de la piscina y no tener que peinarme y pensar en los pelitos que se me quedan como un león. Toda esta zona de aquí yo la tengo súper encrespada. Y vamos, estoy súper encantada con el tratamiento y es que no tengo que hacer nada y esto es una maravilla. Siempre que voy a la peluquería ya sea para corte, color, lo que sea, me gusta llevar fotografías para que visualmente vean qué es lo que voy buscando y qué es lo que me gusta. Para el corte llevé esta foto y esta foto y bueno le dije pues más o menos ese es el corte que quiero, a ver cuál me aconsejas tú, si más cortito, más largo. Yo llevo al menos unos cuatro años con la californiana. Empecé haciéndome mechitas muy finitas, más rubias, de medios a puntas y cada cuatro o cinco meses me iba añadiendo mechitas nuevas para que fuesen cogiendo diferentes tonalidades y que no quedase el corte de moreno o rubio. Y tampoco quería verme el cambio tan brusco, quería ir progresivamente y vermelo poco a poco. Ahora ya sí que toda la mecha es decolorante para poder conseguir el rubio así blanquecino. Y en la base, la parte de arriba, que llevo al menos unos ocho años o así, que no me pongo ningún tipo de tinte, esta última vez sí que me he puesto medio tono más claro que mi tono natural para que no haya tanto contraste entre la base con la californiana, con la mecha. Champú y mascarilla para lavar el pelo llevo tres años utilizando dos marcas diferentes que es el champú de Icon y el champú de Sbarcoff, que bueno, este es de peluquería y este lo podéis encontrar en cualquier supermercado. La línea negra con queratina líquida. El champú de Icon que a día de hoy solamente lo utilizo cuando tengo escamación. Hay veces, épocas del año, en el que se me escama mucho la cabeza, me sale mucha caspa, esto me pasa solo tres o cuatro veces al año. Entonces utilizo el de Icon que da una sensación de frescor en todo el cuero cabelludo y me deja completamente limpia de cema, pieles que pueda tener y me deja el cabello muy muy limpio. Y este solamente lo utilizo para eso, cuando tengo escamación. Antes de hacerme el tratamiento de la queratina, estaba utilizando esta mascarilla y este champú que ya os digo que me ha ido super super bien. Y justo antes de hacerme el tratamiento de la queratina, me mandaron de TAE este paquetito que lleva la mascarilla, el champú y unas ampollas de un tratamiento capilar con queratina. Así que se lo comenté a mi peluquera y me dijo que sin duda utilizase el tratamiento de TAE. El champú no me queda casi nada, me voy a volver a pedir el mismo porque ya os digo que me ha gustado mucho. La olor es increíble, me deja el pelo super brillante y luego pues si encima potencia el tratamiento que me he hecho de queratina pues mucho mejor. Cuanto más dure, mejor. Supuestamente me tiene que durar alrededor de unos 6 meses o así. El acondicionador sigo utilizando el mismo, el de Svarkov, de Gliss, de la gama negra que lleva queratina y con el elixir de aceite de argam que bueno pues me va muy bien, huele muy bien y sigo utilizando desde hace más de 2 años el mismo. Una vez que he desenredado el pelo con el acondicionador viene mi producto mega favorito para el pelo que es el aceite de Icon, se llama India y es un aceite para el encrespamiento, para hidratar el pelo, para sobre todo para las puntas, es con cuentagotas, me pongo un poquito en la palma de la mano, lo trabajo bien con las dos manos y lo extiendo de medios a puntas por un lado y por otro. Una vez que el pelo está seco me vuelvo a poner otro poquito y lo vuelvo a poner sobre todo insistiendo por las puntas que el pelo no se va a poner nada nada exitoso. Incluso al día siguiente cuando me cepillo el pelo otra vez me vuelvo a poner un poquito y lo vuelvo a extender por el pelo. Y te deja un olor súper súper buena. Laca utilizo también la de Icon de peluquería, es spray fijador y es un spray que por mucho que te pongas no te deja las virutillas blancas y luego si lo cepillas se va con mucha facilidad y no se queda el pelo aplastado. Es el segundo bote que compro también y de momento pues sigo utilizando, sigo utilizando este. Y para terminar con el vídeo este tratamiento de Icon también se llama Inner Home y este lo utilizo sobre todo cuando voy a la piscina y a la playa a modo de protección solar para las puntas. Yo tengo el pelo de verdad súper súper cuidado, creo que lo que utilizo son buenos productos que al menos a mí con mi tipo de pelo me van muy bien y desde que estoy con estos cuidados no veo ni una punta abierta y lo tengo súper hidratado y súper cuidado. Y a pesar de llevar la mecha con decolorante no se me pone verde ni se me pone de ningún color por ir a la playa ni por el cloro. Ya os digo, siempre utilizo este producto como mascarilla, me pongo bastante y lo pongo por todo el pelo, por toda la mecha y a bañarme y a tomar el sol. Y luego cuando lo lavo se queda súper suave y no altera el color de la mecha ni la estropea ni hace que se reseque tanto. Y ya está pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. No olvidéis que podéis dejarme cualquier comentario, saber si habéis probado alguno de estos productos, si os funciona bien o si queréis recomendarme alguno que para vosotras sea imprescindible, pues me lo podéis recomendar también y a lo mejor me animo a probarlo. Y nada, muchísimas gracias por verme, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que os estáis suscribiendo a mi canal, espero que disfrutéis con los vídeos, que os guste todo lo que vaya subiendo y no olvidéis que podéis darle a me gusta para ponerme muy contenta y seguir grabando. Y suscribirse a mi canal para ver todos, todos mis vídeos. Muchísimas gracias por verme, os mando un besito muy, muy, muy grande a todos y todas y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!